¡Suscríbete al canal! Y volvemos, después de unas semanitas de parón, por cuestiones de la vida magel, a D&D, al Trono de la Alreda, a Tromenda, y a esta campaña dirigida por Fausto, del canal Roleros con Sombrero. Muy buenas noches, Fausto. Muy buenas noches, aquí vuestro máster de empalme después de una jornada de 12 horas. Mostrando que el rol siempre es lo primero. Levantando el país, trabajando. Eso es. Luego el otro informático nos dice que es el único que levanta el país. Y acompañando a Fausto, pues tenemos a esta maravilla mesa que son Jesús, Jorge y Zub y un servidor. Así que muy buenas noches, chicos. Buenas noches. No eras tú el otro informático, Jesús. Yo no soy informático y Fausto, creo que tampoco. Pero bueno. No, yo... Somos automatistas. Somos diferentes. No era de esta mesa el otro informático del que hablaba. Que también tenemos esa coña de que está levantando el país. Fausto, todo tuyo. Muy buenas. Bienvenidos una semana más. A Enrico Vinto Rol, donde hoy tenemos otra partida. El trueno del rey de la tormenta. Esta maravillosa campaña ambientada en... Faerun y los Reinos Olvidados, donde los gigantes tienen ahora carta blanca para hacer lo que les dé la gana debido a que Lornin ha sido destruido. ¿Y quién es el culpable de que Lornin haya sido destruido? Los gigantes. Pero ¿quién creen que son los culpables de que Lornin haya sido destruido? Vosotros. Y, como dice el dicho, el que lo rompe lo paga. Y nuestros aventureros se encuentran viajando a través de la frontera salvaje y la costa de la espada. En busca de un gigante. Harsnag. Que puede llevarles hasta el ojo del Padre Supremo. Un antiguo templo u oráculo. De los gigantes capaz de revelar cualquier pregunta que se le haga. Y que puede revelaros cómo devolver la gloria a los gigantes, devolver el Ornin y evitar que éstos se dediquen a atacar a los pueblos pequeños. Por ello, os habéis dirigido a vuestro primer lugar en la gran búsqueda de Harsnag. La Catedral de Altas Sombras. Una catedral en el interior del Bosque Alto. Se llama así debido a los grandes árboles que la rodean. Donde se supone que Harsnag estuvo hace dos años junto a un elfo llamado Aerglas. Después de una ayuda de los arpistas de Everlund y tras un pequeño viaje de vuelta hasta la fortaleza de Nonar. Finalmente subisteis el río y os adentrasteis en el Bosque Alto en busca de la Catedral de Altas Sombras. Donde, cuando nos adentramos en el interior del bosque, lo dejamos. Así pues, con todo esto explicado y con muchas ganas de empezar, os voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Estáis listos? Sí. Como siempre. Sí, estamos, ya estamos. Muy bien. Pues voy a cambiar un poco de música. Ahora, nos encontramos, queridos jugadores y gente que nos ve, en el Bosque Alto. El Bosque Alto es uno de los mayores bosques de la frontera salvaje. De hecho, es el mayor del norte. Sus grandes árboles alcanzan más de 50 metros. Sus raíces han llegado a profundidades que llegan a los centenares de metros. E incluso se especula que muchas de las raíces que se encuentran en el Underdark, colgando de las grandes bóvedas, son en verdad las grandes raíces del Bosque Alto, donde estos grandes árboles han llegado hasta el corazón de la tierra. Siguiendo el río de Sarim, embarca y guiándose por las indicaciones que les dio el mago Muscas en Everlund, los aventureros se adentran cada vez más y más dentro del Bosque Alto. Al principio no era muy difícil, tan solo había que sortear un par de raíces, moverse a través de los troncos y tener un poco de cuidado. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, ahora la cosa se ha complicado. Ya casi no veis ningún tipo de luz. Y por suerte, los que tenéis visión en la oscuridad, sois capaces de más o menos orientaros entre tonalidades grises. Las raíces, que antes sobresalían un palmo o un pie, ahora alcanzan casi el tamaño de Ulfar. Y tenéis que moveros como si se tratase de un laberinto. Os guiáis por el río y vais moviéndoos como podéis, después de abandonar la barca para adentraros aún más adentro, siguiendo las guías. Y poco a poco todo se vuelve confuso, extraño. Y, a la vez, no paráis de escuchar el sonido de las aves, los lobos y otras criaturas del bosque. Al igual que los sonidos de las copas de los árboles. Hacedme todos una tirada de percepción. Vale, pues, Borbos, otra vez... El más dos era del Guidance, que no había tirado, perdón. Vale, no te preocupes. Perfecto, pues, otra vez, Borbos es el que ayuda a sus compañeros a orientarse y a seguir el camino. Bueno, puedes ir de un lado a otro, mientras escuchas el sonido de las copas de los árboles. No eres capaz de ver lo que hay en estas, pero sí que parece que hay unas sombras que van saltando de copa en copa, según os vais moviendo. Puedes notar que os están rodeando. No parece que vayan a atacar o ya lo habrían hecho. Habéis tenido varias oportunidades mientras habéis escalado raíces o os habéis tenido que deshacer de algo de equipo para continuar. Simplemente parecen pacientes mientras observan, si es que pueden ver algo en esta oscuridad. Debe de haber diez. No, quince. No estás seguro de cuántos. Y parecen ser grandes. Más grande que un humanoide. Por lo menos más grande que Ulfa. Más grande que Ulfa. Y estas figuras, como digo, saltan con la gracilidad de un elfo que corre por los campos o el de una pantera que salta entre roca y roca. Pero mucho más rígiloso y silencioso. Pero va, cuando me fijo un poco, cuando veo que se mueve algo, ¿va a dos patas? O como ahora que has mencionado la pantera, digo, es algún tipo de animal que va a cuatro patas. Si hubieras sacado mejor percepción, lo sabrías. Pero en este caso, ¿crees que es un humanoide? Vale. Pues, para no alterar a Ulfa, porque se va a poner a gritar que son unos cobardes y que van a tener que enfrentarse a él. Mentalmente, le digo a Uñaz, y luego te repetiré exactamente lo mismo a Zablea. Que por los árboles nos están siguiendo unas diez figuras humanoides, más grandes que Ulfa y nosotros. Pero no parece que quieran atacarnos. Estad atentos y atentos. Y eso sí, me voy a poner a la altura de Ulfa. Si Ulfa va adelante, pues... Voy a ir con él y si va para atrás, tenerlo ubicado, más que nada. Como has dicho que eran todas estas marañas de raíces tan grandes. Yo supongo que sí que voy delante. ¿Más delante conmigo entonces? Sí, voy como apartándolo todo un poco con el gesto torcido. Porque siendo yo tan grande, me cuesta pasar por este lugar. Pero además estoy pensando en que si tengo que usar mis habilidades y esos tonos que me hacen crecer, no me podré mover con comodidad en este sitio. Y voy maldiciendo por dentro y veis que voy con el gesto torcido. Apartando de esa maraña de plantas y de todo. ¿Qué hora del día es aproximadamente? No podríais saberlo debido a que casi no se ve la luz del sol entre las copas de los árboles. ¿Podríais hacérmelo si me sacáis una tirada de naturaleza? No, no es necesario. Simplemente vamos a ver si la oscuridad, aparte de por la atmósfera opresiva y toda la vegetación, pues también influye a la hora del día. Ulfar, ¿puedes notar cómo de repente te ruge el estómago? Con la capacidad y la intensidad que te indica que deben de ser aproximadamente las 8 y 45 de la tarde. Y dos segundos. Y tres segundos. Dentro de la queja que estoy teniendo por tener que estar caminando por este lugar estrecho, voy añadiendo poco a poco. Y encima empiezo a tener hambre. ¿Cuándo llegaremos? Quiero cenar. Ese lugar está muy lejos. Yo me acercaré a Borbos. Le diré. Borbos. Gáchate. Están cerca. Están muy lejos. ¿Les ves? Están por la altura de las copas de los árboles. Pero asumo que estarán muy arriba, ¿no? Sí. Pues eso. Te comento eso, que están por las copas. Así que... Y si no recuerdo mal, Ulfar no tiene vision en la oscuridad. Sí. No, vision en la oscuridad no. ¿No tenéis los...? No, no, no. Ah, vale. Yo tengo, pero por la otra cosa. Si estáis guiando a... A eso, a Ulfar y a Zaulia. No sé si se habréis lanzado un poco. No, yo llevo el luz. Sí, y Borbos... Has encendido un fuego, ¿verdad? Has hecho un... El cantrip de luz. A mí Uñas me suele lanzar en el escudo, normalmente. Pero no te lo he lanzado, porque estoy pensando en hacer algo. Bueno, digo que generalmente cuando vamos a sitios oscuros me lo suele hacer. Sí, sí, sí. Por eso lo estoy, por eso lo pregunto. Todo este rollo viene a eso. Cerrazo un momento los ojos y le voy a poner la mano en el escudo a Ulfar y le voy a lanzar luz del día. Y va a hacer un... 60 pies. Pero eso se adhiere a objetos también o es un... Sí, 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 es un luz a lo bestia. Ahora que has hecho un luz del día, de repente... ¿Te lo lanzas sobre ti mismo, Uña? No, no, el escudo de Ulfar. De repente ves Ulfar que estabas viendo el escudo, tienes que cerrar los ojos rápidamente para no cegarte. Y poco a poco se llena todo de luz, con esa luz del día que te lanza. Dame todos una tira de percepción en ese momento. Con desventaja, por culpa de Ulfar. Con desventaja Ulfar porque se acaba de cegar los demás, normal. Yo me... ¿Es reactiva o puedo tirarte Guidance? Puedes tirarme Guidance. Vale. Además habíamos quedado en que podías usar Guidance como reacción porque... Ah, vale. Vale, pues entonces. Tengo que recordar las cosas siempre, de verdad. Es que... Yo no he jugado... ¿Hace mucho juego? ¿Te has quedado Diego durante el resto de la sesión? Puñas, pensaba que ibas a hacer el resto de la luz más tenue. ¿Te has pasado un poco? ¿Ves cómo se llevan las manos? La idea es... No sé si llegaré a alumbrar donde quizás raya a estas criaturas, pero... Que también las ordenen de ellas. Pero yo las veo. Tú tranquilo, Puñaz, que yo las veo. Tú puedes simplemente echarse para atrás. Tienes un 31. Cuando enciendes la... Cuando se enciende la luz puedes ver que varios de los arbustos... De las plantas menores parecen moverse y retorcerse. Se echan hacia atrás. Parecen ocultarse. Puedes ver que puede haber más de 20 setos animados. Ah, vale. Que parecen rodearlo todo. También puedes observar las copas. No llegas a ver porque están demasiado altos como para verlo. Pero sí que ahora que tienes esa luz puedes definir mejor unas formas. Puedes ver unas figuras altas. De más de... De más de... 15 pies algunas de ellas. Hay figuras de todo tipo, pero la mayoría parecen figuras esbeltas o algo musculosas. Con largas orejas, como si se tratase de un elfo. Y con grandes arcos a la espalda. Sin embargo, no has podido verlas con la suficiente claridad como para asegurar que son. Pero por ahora parecen ser unos elfos gigantes. Hazme una tirada de naturaleza. La dificultad sería 18. Uf, ahí ya vamos un poco más justitos, eh. Eh, voy. Naturaleza. Eh, no. Con ventaja, ¿no? Ah, mira. Vale. Eh... Esa tirada me vale. Has oído hablar de algunas criaturas llamadas los Boatkin. Que significa en idioma élfico, gigantes de los árboles. Los Boatkin son un grupo de pseudo gigantes. Otras de las razas nacidas de los escarceos amorosos de Ocea con su amante, Humulun. Sin embargo, los Boatkin al principio se consideraban parte del panteón de gigantes, ya que Anam creía que eran realmente sus hijos. Junto a los Boatkin, a diferencia de los gigantes de las colinas, aunque son más altos, son todos más esbeltos y les cuesta más ganar tanto grasa como músculo. Por lo que suelen atacar con armas a distancia que no requieren de demasiada fuerza. Además, son sigilosos y unos expertos cacadores. Quizás, y solo quizás, estas figuras gigantes y de aspecto élfico, como se describen en los relatos de los Boatkin, que son de un aspecto élfico, con los machos normalmente calvos y las hembras con un pelo verde largo e intenso, puede corresponder a la descripción de las sombras que has visto. Vale, pues yo lo, se lo digo, tapándome un poco los ojos de ese escudo que lleva, que lleva Ulfar. Os lo digo, creo que son esos Boatkin, pero que no nos estén atacando significa que quizás sean los protectores de este lugar, o simplemente estén protegiendo no solo el lugar donde vamos, sino estemos en su territorio, en su casa. Es decir, el bosque es suyo. ¿Lo dices en voz alta? ¿O se lo vuelves a decir en la mente de estos dos? No, se me escapa en voz alta. Porque es una información que acabo de recordar y digo, ah, mira, se lo voy a contar. Pero claro, a ti no te había dicho que nos están mirando. ¿Qué son esos Boatkin? ¿Quiénes son? ¿De dónde están? Son unos pseudogigantes, parecen más delgados que los gigantes de las colinas, has dicho, que más o menos es lo que se asemejaban. Se supone, según el mito original, cuando nacieron los primeros hijos de Anna, el orden era el de los titanes, que eran los más grandes, los gigantes de mayor tamaño y de mayores poderes, capaces de controlar los poderes elementales con facilidad, los gigantes de la tormenta, los gigantes de las nubes, los gigantes del fuego, los gigantes de la escarcha, los gigantes de los arrecifes, los gigantes de los bosques, los gigantes de las colinas, los gigantes de... Perdón, después de los gigantes de la escarcha de los arrecifes, serían los gigantes de piedra, los gigantes del bosque, los gigantes de las colinas y por último van los Etting. Vale, y estos vendrían a ser los gigantes de los bosques, o no? Correcto, los gigantes de los bosques. Sin embargo, después de descubrirse el escarcha amoroso de... Ya, se... Milwin, se les expuso del orden. Y pasaron a ser pseudo gigantes. Vale, pues... Fantos primos. Bueno, técnicamente, los trolls también lo eran, pero debemos estar en su territorio, nos observan y... Cuando digo nos observan, observo hacia arriba, a esas sombras, en las copas. Y... Que no nos hayan atacado, quizás simplemente estén vigilantes o expectantes a que no... destruyamos o hagamos nada contra su hogar. Probablemente estén mirando que no seamos respetuosos con su bosque. Yo... Estoy bastante molesto ahora con esa pedazo de luz que tengo en el brazo del escudo. No me siento cómodo con ella. Es casi como si pesara. No alcanzo a protestar. Eh... Les grito en gigante. No hemos venido a hacer daño a nadie, ni a destruir al bosque. Estamos aquí de paso. ¿Quién es este dulce? ¿Quién es... Si me dije antes. ¿Quiénes sois? ¿Y qué queréis? No recibes respuesta alguna, salvo el silencio del bosque y el eco de tu voz. Qué poca duda que hace. Estamos buscando a... ¡Harsnack! ¡El gigante! ¿Sabéis dónde está? Están a más de 60 pies, ¿verdad? De altura. Están a más de 60 pies de altura. Pero yo grito muy fuerte. No, no. Por otra cosa. Porque además... A ver, a nivel mecánico tengo un hechizo que me permite amplificar la voz. Pero no es realmente el hechizo, sino es porque Ulfar habla muy fuerte. Y muy grave y muy profundo. Así que me escuchan perfecto. Están a más de 60 pies. Tenía hasta que tenía taumaturgia. Es que no entiendo por qué. Pusate, el bárbaro es cerrado. ¿Y el bárbaro de los gigantes le dan un hechizo? Para intimidar. Voy a hacer más. Grande, que mis ojos se vuelvan de fuego. Una vez más, no recibís respuesta. Se quedan todos quietos, aunque sí que parece haber cierto movimiento en la copa de los árboles. Sigamos sin... Sigamos sin estorbar mucho el bosque. Sí, hagamos cuenta como si no estuvieran. Si no nos atacaron ya, no nos atacarán. Oye, ¿quién nos...? ¿Cómo se llamaba el que nos envió aquí? El que nos dijo que teníamos como una especie de paso. Mozka. Ah, bueno, Mozka. Sí, pero los tenemos que encontrar. Y él nos dijo que... No era cuando llegaras al sitio tocar un cuerno. O eso es de otra campaña, lo siento mucho. Sí, sí, está. Hace demasiado... Hay que encontrar el árbol rojo y tocar el cuerno. El árbol de copa roja. Esas. A hacerse una vez. Vale. Pues sigamos buscando ese árbol y no estorremos mucho el bosque. Voy un poco inclinando el escudo hacia la copa de los árboles. Creo que era una plaza de piedra después del árbol rojo. Pero bueno, es igual. No sé, yo me he perdido. Y ahora temo que me lancen una flecha, una piedra, una rama, un tronco, algo encima. No nos hemos perdido. Es por ahí. Vale. Me pondré debajo del escudo de Ulfar. Lo llevo así. ¿Cómo me ve aquí delante el escudo encima? No, no, yo andando. Vale. Podéis continuar andando y os vais adentrando más y más en el interior de la catedral. Cuanto más adentro llegáis, más grandes son las raíces, más difíciles moverse y más os cuesta atravesar las copas de los árboles. Ahora, aunque siguen siendo muy silenciosos, parece que vuestros seguidores hacen su presencia más palpable. escucháis el movimiento de ramas, el sonido de pies agarrando, tocando estas ramas, apoyándose, o el sonido de golpes con los nudillos en la madera como haciendo toques. Como si fuese una comunicación entre ellos. Lo extraño es que notáis que estos sonidos no parecen seguir un patrón de alguien que está corriendo, moviendo, sino que están haciendo ese ruido para que sepáis que están allí. Están haciendo de forma activa. Mientras os vais adentrando más adentro y más, finalmente podéis ver un gran árbol rojo y delante de ese árbol rojo veis una pequeña explanada. Es una zona de aspecto circunferencial de unos 300 pies de diámetro donde no hay árbol alguno. Sin embargo, los árboles de alrededor han crecido y las ramas se han deformado de tal forma que crean una cúpula completa que tapa toda luz en su interior. Esa zona libre de cualquier tipo de árbol tiene lo que parece ser varias piedras y monolitos cubiertos de marcas y de runas en élfico y en enano además de otros idiomas y también podéis ver varias piedras que parecen rodear el lugar colocadas como si fuesen asientos. En el centro del lugar veis a un sátiro que está tocando una flauta de pan y que parece estar metido en su música. Alrededor de este sátiro podéis ver pájaros conejos y otros animales que parecen rodearle y que lo escuchan mientras tranquilamente él deleita a su audiencia con su música. Creo que este es el sitio igual deberíamos tocar el cuerno. que no sé si ese sátiro le va a hacer mucha gracia a que estropeemos su melodía. Es lo que diga podemos esperar. Igual no le gusta antes de meter la pata los sátiros aquí son hombres cabra ¿no? Son hombres cabra sí. Vale digo que igual aquí no son cabra vale vale pues entonces os digo eso mejor no le gusta al hombre cabra me voy a sentar a disfrutar de la melodía y a esperar a que termine no me distraigáis ahora no es un buen momento yo lo que voy a hacer es sacar el cuerno pero para que tanto él como los otros lo vean que lo tenemos cuando alzas el cuerno puedes notar el sonido de unos pasos entre las copas de los árboles y parece que vuestros visitantes que vuestros acosadores aquellos que se están siguiendo se colocan alrededor de la gran cúpula de árboles y parece que se han quedado quietos esperando el sátiro continúa tocando y deleita a su audiencia de nuevo con la canción hasta que finalmente retira los labios de la flauta y se seca las lágrimas de su rostro barbudo el sátiro que no lleva ropa y que tapa sus piernas de cabra con un gran manto de pelo parece sollezar un poco después de escuchar la canción pero al poco parece animarse y su mirada cruza con la muestra toco el cuerno hermosa canción tú dices hermosa canción de repente no no hace sonar era una pregunta que le llego al red aunque me gusta la visual si si me gusta la podéis hacer eso tocar el cuerno se sorprende y los animales se marchan y el sátiro dice otra vez no y agacha la cabeza parece estar un poco afectado quizás quizás ha tomado alguna sustancia no pasa nada amigo simplemente que es otra vez me han quitado la audiencia por culpa de alguien interrumpiendo bueno son cosas que ocurren y bueno son cosas que pasan soy silbido silbido verde sátiro y cantante y músico y flautista y sátiro yo soy Zaulea Zaulea Soño Estival encantada de conocerte supongo bien supongo no te he entendido se está como bien supongo sí claro desde luego a ver disculpa por haberte interrumpido dijeron que teníamos que tocar ese cuerno cuando llegáramos no pasa nada ahora vendrá Turlang madre mía cuando os vea os va a matar Turlang es el que maneja el cotarro no le gusta que venga gente sobre todo gente que no es del enclave esmeralda porque no lleváis la la ¿cómo se llama? la hojita ya sabes el ciervo este y toda la parafernalia hemos ayudado varias veces eso sí ah sí dime todas las veces que les has ayudado en los últimos 30 segundos pues mira descatamos a uno y concretamente dos rescatamos a uno de la guarida de unos ciudantes de las colinas y lo iban a comer sí y no hace mucho hemos limpiado una cabaña embrujada en ese mismo bosque también había unos cazadores aunque no era relevante para el enclave creo lo último pero era el bosque y a estos les gustan los bosques bueno vale vale os creo os creo os creo a ti te interrumpen mucha gente viene mucha gente aquí a interrumpirte no el último que me interrumpió fue fue el propio el tipo este el Tootlang bueno ahora ahora llegará queréis sentaros si os toco un poco de música sí sí por favor es como se limpia un poco me voy a tirar en el verde como se limpia un poco la nariz te molesta si comemos mientras tocas no no adelante a mí me da igual todo lo único que limpiamos los dedos vale vale como muy específico con eso veis como coge respira con fuerza y empieza a tocar de nuevo podéis escuchar el sonido de su flauta que llena de nuevo el lugar y que hace que la catedral empiece a vibrar dentro de la propia catedral una vez estáis ya dentro y sentados mientras el farcón me disfruta el sonido rebota y lo llena todo hace que que esa flauta parezca una orquesta tocando podéis escuchar una canción que os hace recordar al río a la sombra al viento y a la mañana y cuando el sátiro toca parece que esa borrachera que ese malestar que tiene desaparece dejáis llevar por la canción disfrutáis y parece que los propios árboles canten en consonancia con la flauta una gran melodía llena esta tierra y es interrumpida segundos después por un temblar aunque os sorprende y podéis notar como la tierra se mueve y parece vibrar el sátiro no se ve afectado y no es hasta después de unos momentos que escucháis el sonido de los árboles que se mueven las raíces se levantan y abren un pequeño camino y de detrás vuestra podéis ver como se alza grande poderoso un gigantesco ent un árbol vivo otro de los pseudo gigantes que con su rostro severo de arte y su corteza que se asemeja a una gran barba y unas grandes cejas agreta un poco la mirada su nariz una rama partida y algo destrozada sobresale en sobremanera y podéis verlo decorado con unas hojas de un color rojo sangre intenso cuando llega silbido para de de tocar y se sorprende de la aparición de el ent se echa un poco hacia atrás y cuando acaba el ent parece respirar notáis como todo su cuerpo parece emitir el sonido de de un del agrietado de su corteza y con cada movimiento que hace es como si la propia madera estuviese retorciéndose sobre sí hasta que finalmente dice ¿qué hacen estos aquí? Sabía que íbamos a vivir un encuentro hemos venido buscando a un gigante se llama ¿qué hacéis en mi catedral? Dice mientras no todo tiembla Muscas nos envía nos dio eso para que supieras que venimos en son de paz seguimos las pistas de Harsnack y una elfa también una elfa del enclave esmeralda la que rescatamos también nos dijo que podíamos venir aquí y buscar el rastro de Harsnack aunque el tonto de los cimitarras nos dijo que no era buena idea intentamos ayudar al mundo surla surla ¿cómo te llames? ¿cómo te hago? ¿cómo te hago? dice mi nombre es turla tras eso se acerca da unos cuantos pasos y se acerca a vosotros puedes ver que el tren alcanza casi los 20 pies de alto lo cual hace que quede muy pequeño en comparación con el resto de árboles de la catedral pero aún así el árbol el tren te observa respira con fuerza y tras eso va a coger va a coger tu tu cuerno ves como extiende una mano agarra el cuerno y va a a examinarlo ¿lo dejas que lo coja? sí tampoco sé lo que tenemos que hacer con él aparte de tocarlo así que no hay problema ¿ves como lo coge? lo observa y dice no es una imitación decís que os lo ha dado moscas así es le dije que no regalase esto cualquiera como es cualquiera estamos ayudando a mucha gente a nuestro paso intentamos restablecer el orning 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 es dicho el orning el orning y ves como en ese momento se eriza y depende sus hojas empiezan a levantarse como si fuese el pelo de un león alzándose cuando se prepara para atacar ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿es acaso un gigante malo? ¿o no se habían dicho eso? no me habléis de Harsnag dice mientras golpea con su pie el suelo y escucháis el sonido de la piedra siendo golpeada os cuesta manteneros en pie no volváis a mencionar ese nombre delante mía vale pero teníamos que saber hacia donde había ido él conoce el templo que buscamos aquel que no debe ser nombrado ves como en ese momento una voz de detrás suena y dice querido deja a estos pobres ellos no tienen la culpa de tus de tus enfados con con el gigante afable este se gira y podéis ver a una mujer una elfa de melena negra y con la piel de un tono azulado va vestida con una túnica negra y encapuchada y lleva tanto las manos como el rostro tatuados de colores tatuados símbolos y dibujos de color blanco que hacen contraste con su piel la mujer además se mueve grácilmente como si no como si levitase sobre el suelo mientras pasa veis como la hierba parece apartarse y os deja ver la piedra debajo cuando se acerca Turlang dice pero ya sabes lo que hizo ese malnacido ese bastardo no le perdonaré nunca zarra y dice querido lo único que hizo fue negarse a quedarse a vivir aquí por tu invitación ya pero lo consideraba un hermano y que hizo irse su misión era más importante que el quedarse aquí para tu beneplácito y el en simplemente aprieta mucho el rostro se escucha la corteza moverse vuelve a pegar un pisotón en el suelo que hace que tiemble todo salvo la elfa creo que tenemos que hablar con la señora ¿cómo la ha llamado? Azurra 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 vale he entendido otra cosa señorita como decían mis compañeros seguimos las pistas que sabemos que lo llevaron aquí que aquí encontré una pista sobre yo no voy a aguantar la pataleta de un árbol sobre el 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 ojo del padre de todos es nuestra intención llevar a cabo esa misión si él no la consigo y si lo consigo pues hacerlo mejor ¿cómo te llamas pequeño? soy la hermana uñas y el ciervo de Lanzander es un servicio señora levántate hermano uñas seguidor de Lanzander sonriente te extiende se la estrecho todo lo digno que puedo ser yo tan pequeño y tan verde delante de una elfa así una vez estás de pie dice ¿has llegado a donde teníais que llegar? Harsnag estuvo aquí que llegó según dijo por sus propias investigaciones ¿era en esas palabras cierto querido? dijo sí amor al parecer estaba buscando un sitio el ojo del padre supremo al parecer le había preguntado a a un viejo amigo elfo y le dijo que encontraría algo aquí vino con él de hecho a Erglas sí a Erglas se llamaba adicta sea su sangre también ¿y cuántos años o meses hace que se fueron de aquí? a Erglas se quedó más tiempo que Harsnag Harsnag vino aquí buscando información sobre el ojo del padre supremo e investigó la plaza de los gigantes es como la elfa levanta las manos y toda la hierba se va separando hasta que veis como esta gran plaza esta zona sin árboles que conforma la catedral es una gigantesca placa de mármol cubierta hasta los topes de runas en gigante me dijo que pertenecía al viejo imperio de Ostaria y que aquí se narran las historias de los gigantes que la habitaron los Boatkin que repoblaron esta tierra después de la guerra con los dragones ¿no es así amigos? y en ese momento en un salto las quince figuras caen podéis ver delante vuestra unas figuras similares a elfos los hombres que son algo más musculosos y altos tienen la cabeza calva por completo y el rostro más afilado mientras que las mujeres portan una larga melena verde llenas de plumas y de musgo y otras decoraciones todos visten ropas hechas de hojas y de productos naturales y todas estas figuras de unos diez o quince pies algunas de ellas parecen quedarse calladas en sus espaldas todos llevan un largo arco de madera y también llevan lo que parecen ser unos cuchillos de caza hechos con grandes huesos después de que aparezcan uno de ellos asiente y la elfa zarra y Harsnag se pasó seis meses investigando estas runas y descubriendo lo que decían y Aherglas sin embargo se quedó aquí haciendo sus propias investigaciones estaba interesado en el ojo del padre supremo sin embargo Harsnag se fue después de averiguar algo y marchó al norte fue en busca de otro objeto ¿y hacia dónde fue? ¿cuáles fueron los resultados de esas investigaciones? ¿lo sabéis? lo sé Filendel dice y una de las Boatkin se adelanta una Boatkin que lleva lo que parece ser un vestido hecho con cuerdas y con grandes hojas atadas se acerca y en élfico empieza a hablar ¿alguno de vosotros sabe élfico? creo que no yo creo que no mira que Amara sabe sabe idiomas pero no ruídico gigante y común enano gigante goblin orco cerveza no a ver me voy a tirar a entender idiomas pero lo voy a entender de manera literal ¿vale? no voy a ni perder el tiempo en tirar ritual o gasto la acción empieza a hablar de seguido y comienza comienza a hablar hace dos años en el mes de la rata de nuestro calendario Harsnag llegó aquí junto al elfo Aerglas preguntó por la gran plaza le ayudamos a arrancar la hierba de la plaza que ha crecido desde aquello y se dedicó a traducir las runas descubrió que esta plaza era un ágora un lugar de debate y entendimiento entre los gigantes de diferentes castas el único lugar donde podían hablar y discutir sin depender de su estatus social o de su origen en esta plaza se guardan las conversaciones de estos gigantes sus preocupaciones sus dudas sus deseos todo ello está aquí uno de ellos habló sobre el ojo del padre supremo y dijo que el templo se encuentra entre las colinas heladas y el glaciar rege como lo conocéis ahora hablan también de que se habla de nuevo de este lugar en el monolito un monumento del bosque lunar un monumento que perteneció una vez al imperio de Ostaria un regalo a la luna ya que aunque los gigantes no adoran a Selune demuestran su respeto como la adoradidad también hablan de otros lugares donde se encuentran más objetos bendiciones donde se grabaron la información sobre el ojo del padre supremo el trono del castillo tocacielo la lía deice del bosque del frío el cuerno de la furia de la espina del mundo cuando descubrió todo esto Harsnag nos dio las gracias como los hermanos en los que nos habíamos convertido pese a su origen y a su estatus renunció al orden y decidió ayudar a la gente pequeña y a los que no son como él incluso nos consideró con el respeto que merecemos desea no ser unos gigantes verdaderos ante la vista de otros gigantes tras eso le dimos provisiones y le dejamos que marchase al norte dijo que se dirigía al bosque lunar en busca del monolito entonces nosotros teníamos que ir hacia Silverimón y el salón de Cimorven creo que el bosque lunar quedaba cerca Puñaz puedes sacar el plano ese del mapa que teníamos de todo este lugar mapa del norte lo buscaré en mi zurrón el libro alguna herramienta alguna vela digo aquí está lo desenvolveré lo tendré allí bueno en ese suelo de mármol yo estoy intentado leerlo el todo del suelo que yo sé gigante hazme una tirada de investigación aquí están las colinas heladas y aquí el glaciar reje así que en esta zona del espinazo del mundo tiene que estar el ojo del padre de todos o al menos donde fue ¿cuáles eran las localizaciones de los objetos que has dicho yo me he quedado con el trono del castillo tocacielos la espina del mundo primero de todo voy a dibujaros una marca entre la espina del mundo la espina del mundo es el primer lugar donde se supone que está el cuerno de la furia la espina del mundo es toda esta cordillera que veis aquí que va de punta a punta que va de punta a punta a ver aquí esto es la espina del mundo donde se supone que está la colina de la furia después os han dicho que está la lía deice en el bosque del frío que es este bosque de aquí justamente a la derecha de la espina del mundo el monolito está en el bosque lunar está aquí y después de esto tenéis el trono trono del tocacielo que no sabéis dónde está vale perdón en el bosque del frío está el qué que es el monolito la lía deice ¿cómo es? ¿lía? lía deice vale vale luego yo lo escribo como suena y luego luego yo te voy a preguntar vale como os ha dicho según indica según indica lo que está escrito en la catedral de altas sombras se supone que el ojo del padre supremo está entre las colinas heladas es decir entre deice spires y ah no es el y el glaciar de reged no es las crossfills ya que eran las crossfills no es la es la ice spires vale vale o sea que estamos hablando de que según parece el ojo del padre supremo está en toda esta zona pico los pares pico es helado no es bueno pues tenemos toda la espina del mundo tenemos un montón de kilómetros o millas kilómetros de de cordillera años luz para explorar espera espera seguro que Muscas tenía un portal a un sitio cercano y no tenemos que ir andando hasta allí estamos locos no no si no lo digo por ahí viejos no lo digo por ir hasta allí si lo digo porque hay que explorar toda una cordillera enorme para encontrar ese lugar así que más no vale encontrar a Harsenak más pronto que tarde aunque yo no entiendo elfico la mesa de muchacha silbido no silbido no es el zarra zarra es la elfa el fausto no yo decía la hombre árbol no la que nos han narrado esto no ha sido la ah no es la boatkin si la boatkin si la felin si que pasa le voy a preguntar en gigante por si lo conoce y si no preguntaré directamente a zarra si hay si sabe si encontraron información más específica señalando la plaza ves como dice Jarsnag se pasó los seis meses examinando toda la plaza al parecer aquí se narra de todo desde grandes gestas de gigantes como batallas y estrategias contra los dragones como rezos e incluso receptas y opciones pasó seis meses porque tuvo que catalogar sin embargo si que pude investigar algo junto a Jarsnag y le ayudé le informé de que el lugar que busca el monolito se le conoce en el norte como la piedra única o al menos por su descripción dijo que era una gran piedra que se alza hasta el cielo y que tiene una luna en lo alto grabada esa piedra que se llama como la piedra única o la piedra de la luna está ahora en posesión de los bárbaros Sudgar y es es un lugar de culto sagrado está cerca del río Redrums y nos costará llegar hasta ahí aunque los bárbaros son celosos quizás tengáis una confrontación con ellos sé que ese fue el primer camino que siguió pero no sé desde dónde fue después como os he dicho eso fue año y medio así que no sé dónde un año y medio bueno venga que solo nos lleva un año y medio de ventaja salimos con tres años de ventaja nos llevaba la última vez dos años dos años dos desde Goldfield Goldenfield perdón mientras se está pasando esto Zaulea tú has podido estar examinando buscando leyendo y tienen razón en lo que dicen ves cómo has pasado de un fragmento en el que se narraba hoy pues la historia de Hanun brazo fuerte el cual derribó al dragón vir el lanzo las lanzas se alzaron escuchas estás leyendo esa saga sobre un gigante que derrotó un dragón muy grande tras lo cual se dice ¿qué es el ser? sino la extracción de la propia conciencia dijo Ulfar al Singer es cierto dijo Hanun brazo fuerte pero no es acaso verdad que la inexistencia del ser luego pasas y les los pueblos pequeños pese a su tamaño son iguales de que el nosotros debemos aprender a convivir con ellos existir pero no es cierto que Hanun nos dio poder sobre esta tierra es como es eso es un batiburrillo que te cuesta casi comprender lo que pone aquí la mayoría de los textos están separados pero otros se han metido dentro del espacio de otros textos o han empezado a escribir a su alrededor incluso hay runas que ya se han mezclado tanto que parecen que ser otras runas me costaría mucho poder descifrar todo lo que hay aquí vale pues nada cuando acabo bueno cuando me canso de estar leyendo eso sí la verdad es que es fascinante todo lo que hay aquí no me extraña que ese tal Aerglas estuviera aquí un tiempo investigando todo esto hay algo más que nos podáis decir y que nos ayude o poco más lo único que os puedo decir es que Aerglas estuvo aquí llevando a cabo su propia investigación pero no acompañó a a Aersnag 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 se fue en cuanto aprendió lo que pudo del ojo del Padre Supremo y se marchó pensando que sería más fácil visitar los otros monumentos Aerglas sin embargo se quedó y siguió investigando y cuando acabó se marchó hacia el oeste al parecer al bosque de del oeste a Westwood Sí Westwood eso es lo que nos habían dicho No os puedo decir más nosotros nos dedicamos a proteger esta catedral y aunque nos lo hubiese pedido no le habríamos acompañado tan lejos No, está bien está bien hacéis una labor importante desde luego Si lo deseáis puedo acompañaros tengo a un amigo que vive en las afueras de Jalánzar si deseáis acompañarme puedo ayudaros hasta llegar al lugar y desde allí quizás os sea más fácil llegar al monolito Nuestra intención era ir hacia Everlund Everlund tenéis un camino que se divide hasta Jalánzar y luego hasta Silver y Moon por eso queríamos pasar por Silver y Moon y desde allí seguramente a Simorven y ascender al bosque de la luna buscar en el monolito bueno eso aún no lo hemos decidido pero imagino que sea lo más lógico ir hacia Jalánzar me parece desviarnos demasiado supongo que tenéis razón en ese caso es comprensible aunque quizás él pudiera ayudaros es un mago de cierto poder y quizás os pueda ayudar en vuestra investigación podemos hablarlo Ulfar realmente estoy viendo aquí en el mapa en estos mapas que tiene hermano Uñaz que también podríamos llegar a al bosque de la luna a través de Sundabar y ese camino que sube bueno no es un camino o es un río ahora la verdad podríais coger el río Raubin y ascender por él sería contracorriente pero no es demasiado fuerte con un brazo fuerte como el de vuestro amigo Goliath quizás podáis llegar y además os dejaría en el interior del monolito dejadme vuestro mapa que ves como lo coge y os hace una marca y dice aquí aquí está el monolito lo único que al hermano Uñaz no le gusta navegar ya vinimos ya vinimos hasta aquí por el río en ese caso no quiero molestaros más puedo acompañaros hasta Everlun y allí podemos separar nuestros caminos podemos hablarlo en grupo y si nos permitís esta noche descansar en este sitio para poner el el ent pega un grito y dice no y Zarrat dice querido pero no son del enclave ¿cómo vamos a permitirles? bueno son amigos de Harsnag Harsnag es amigo tuyo Harsnag está muerto para ti para mí lo sé está muerto para ti pero es tu amigo ¿no sería mejor que los dejases descansar? podemos olvidarse afueras y aprieta los dientes unos dientes de corteza que empieza a mover y podéis ver como sale algo de humo de su boca hasta que generalmente dicen vale podéis quedaros una noche pero al amanecer os largáis de aquí muy amable Zarrat le pone una mano en la corteza y dice gracias cariño y sus hojas se se empiezan a a expandir y se aparta de muy mala forma y se mueve por la plaza enfadado murmurando algo para sí pues entonces si que están amables me gustaría hablar de nuestro destino sois bienvenidos de la sois bienvenidos a la catedral altas sombras lo único que os pedimos es que no encendáis fuegos y que no que no comáis carne aquí si lo necesitáis los boatkin pueden daros algo de sus provisiones y otro boatkin un calvo calvo y vestido con lo que parecen ser plumas en forma de hombreras saca una pequeña bolsa hecha de corteza hervida y os la deja caer y veis como está llena de manzanas peras bellotas y todo tipo de plantas y frutos tanto secos como naturales o sea que no se van a hacer comer tu corteza pero las frutas y las frutas también me pido las bellotas te has muteado Uñaz hace un rato si te conecta te vas a hablar del micro van por las cámaras pero si ahora ya está que te estás poniendo muy gordo muchas gracias bueno entonces qué idea tenéis bueno tenemos dos caminos podemos ir o bien como decía Ulfar por el camino de Berlun Silvermoon y Zimbor Zimborben como se llame ese sitio o dar un rodeo por Harantar hablar con el amigo mago de esta amable semigigante y luego ir por Sundabar y coger el río Redrun hacia Monorito antes de decidir nada creo que deberíamos hablar de lo más obvio que hay aquí ¿no? ¿el qué? todo eso estáis pensando en lo mismo ¿cómo mantiene relaciones con el árbol? no ¿y qué? lo que está lo que está ¿quién lleva los pantalones puestos en esa relación? creo que ninguno de los dos puede llevar bueno es una expresión una mala expresión sí ¿quién manda? extraña pareja a ver el la mora encuentra caminos inusitados Zulfar ha dicho que en el río había cerca unos bárbaros si mal no recuerdo ha dicho que el monolito está ahora en tierra de ese bárbaro sí o sea que tampoco me parece la piedra la piedra única está en posesión de los húdgar es una tribu bárbara pero pero los Zulfar el monolito en principio estaba antes perdónate que ahora se me acaba de cruzar los cables en el bosque lunar en el bosque lunar pero ahora lo tienen esos bárbaros que en principio están cerca de ese río en el bosque lunar sí en el bosque lunar está en el monolito ah bueno claro es que claro el río viene es más la historia es tú quieres hacer a por la maldita hacha ¿no? eso ese es el problema que nos estamos alejando cada vez más de Silver y Moon y Zimorben porque sé que cuando vayamos a por el monolito después en lugar de bajar a Silver y Moon pues entonces querrís ir al bosque frío ese a por la otra cosa que no recuerdo ni cómo se llama y después hacia el cuerno a buscar el cuerno de las narices en el otro sitio en el bosque frío está Lía de Isés sea lo que sea eso ¿esa traducción de algo? en la esquina del mundo está el cuerno de la furia y el trono está en el castillo toca cielo que voy a tener que saber dónde está pero seguro que es un castillo que está muy alto tiene toda la pinta así o que vuela entonces esto y yo atando cabos lo comento en voz alta ¿no? no había unas piezas de una asada cuando empezaba a decir cosas y sitios digo pues igual eran posibles localizaciones de esa asada pero son cosas distintas entiendo o a no ser que los llamen cosas así sí porque en principio tienen una reunión Beto eso va a saber cuándo en el mes del alce creo que era sí esto sí que lo tengo muy frío sí la historia es al monolito hay que ir entiendo para buscar más información Harsenac fue a SIG y buscó información entiendo que estos lugares y estos objetos tienen información sobre el templo del padre de todos vale a ver está buscando las pistas es un mapa roto y diseminado en los cuatro vientos Sí, pero qué mal que me pese Creo que ir a Alansar será la mejor opción Si hay un mago que nos pueda ayudar Y dar algo de luz Sobre esta huésqueda También había un mago en Silver and Moon Un tal raíz También es verdad Y de todas maneras Los magos que nos hemos encontrado Realmente nos han ayudado mucho Van la Negra Nos metió un gol Bueno, Musca sí Musca nos ha dado pie A su red de portales A su red de portales Y me han dado 12 pergaminos Y nos dio el cuerno para venir aquí Y la Bara Negra Nos dio bolsas de contención Y Bara Negra nos dijo Nos explicó un poco Lo del orden y todo eso Y nos dijo Bueno, nos dio el visto bueno Básicamente para que hiciéramos el trabajo Pero no nos lo explicó ella Creo que lo del Ornic Nos lo explicó el gigante Aquí en Cefiro Bueno, ella nos explicó algo Un poco Lo que sabía yo Algo Bueno, te lo explicamos nosotros A ella lo que estaba pasando Mira un castillo volador No te preocupes Que es amigo Eso sí Pero eso no es lo importante ahora Jalanzar El mago Y luego Cuando bajemos del mono Cuando bajemos del mono Del monolito A ti te ha gustado la elfa ¿Quién? A ti A mí Quieres ir a Jalanzar Porque así nos acompaña la elfa ¿Te digas? Sabes que si la miras dos veces Ese árbol te va a arrancar la cabeza ¿Verdad? Pero que la que nos va a acompañar Es la mujer del árbol Sí, ¿no? Lo que yo he entendido No me he quedado claro entonces Pero que sea lo que sea Ninguna oreja espuda Me va a gustar nunca Ya Es un encanto Y es casi prima mía Claro Y el árbol primo a mí Bastidia Pues sí Técnicamente Si nos ponemos tontos De hecho ayer en esas piedras Hablaban de un Ulfar también Por cierto A lo mejor era yo también No, tú no Pero Primo sí Bueno Que el tema digo Lo de ir a Jalanzar Y que luego a Silver y Moon Siempre podemos ir Desde que encontremos el monolito Y preguntar si necesitamos más A ese mago que hay A ese Enra no sé Rodear las montañas de Nefer Sí Por el río Así que no te gusta Pero Por el río Ah, porque nosotros Vamos a ir directamente A Sin Evo, quieras tú Volver a tirarlas Y remontar hacia arriba No, no, no Vamos a Jalanzar Con la tipa esa Que nos guía Deja lanzar Subimos por el río Ah, subimos por el río Y después quieres hacer esto Sí No, del río No, del río subimos directamente Hasta el monolito Ah, vale Luego bajamos Y luego bajamos Si vemos Y hace falta Y estás descartando Coger las chamatas gigantes Coño, si bajas Lo siento mucho Por mis palabras Pero coño Si bajas a Silver Moon Pasas por aquí Ya Y dejas de dar el coñazo Estoy aprendiendo Demasiadas Palabrotas Pero si el tema es que De allí podemos ir directamente Que el río Está justo al lado De la piedra única La piedra lunar O como se diga El monolito ese Y a ver Al fin y al cabo Si hay una hacha Que mata gigantes Pero mi espada También mata gigantes Y yo mato gigantes Así que tampoco es algo Que necesitemos tanto Comento Bueno, bueno Yo estoy aquí Para curar vuestros cuerpos Y vuestras almas Hacer lo que decidáis Lo que queráis Y mandar nuques De vez en cuando También estar Aquí para eso A ver ¿Os parece bien entonces Lo dejar lanzar? Sí, no lo canto Igual otro mago Me da más pergaminos De grasa Pues vamos a dormir Por favor Con estas manzanas Y peras Voy a pasar hambre Esta noche Zara 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 Podéis ver Que ha desaparecido Al igual que Elent El sátiro Escucháis como ha vuelto A tocar la música Mientras os habéis estado Cenando Y disfrutando Los Los Boatkin Han estado Compartiendo entre sí Comida Han estado Hablando Y discutiendo La mayoría de sus discusiones Parecían ser Un lenguaje Hecho con las manos Y se comportaban De una forma silenciosa Evitando hacer el mínimo ruido Solamente hacían algo de ruido Al reírse O al Hacer algún sonido Para comunicarse Cuando ha llegado Cuando ha llegado la noche Después de haber cenado Y preparándoos para descansar Ves como cada uno de ellos Ha saltado Y ha subido hasta uno de los troncos Hasta desaparecer En la nocturnidad La única Que no se ha ido Es otra Boatkin Una algo más pequeña De unos ocho pies de alto Que se acerca lentamente Hacia vosotros Cuando os tiene delante Saca Una pequeña bolsa Y de esta saca Unas pieles De unos conejos gigantes Y en élfico Dice Y os extiende las pieles Alimento Las cogeis Y veis que Las grandes pieles de conejo Que están curtidas Sin perfecto estado Sirven De manta Para cada uno de vosotros Gracias Ay Qué caritito Qué rico Acá yo no puedo comer carne Pero me puedo tapar Con un conejo La Boatkin Se ríe Cuando os ve Reaccionar Y con eso Rápidamente se acerca A un árbol Lo trepa Se hace un último vistazo Se hace un gesto Con la mano Que se basa en Puntar el índice Y el pulgar Y después de eso Hacer un puño Y abrir rápidamente Lo hace un par de veces Después de eso Empieza a ascender Por el tronco Hasta que desaparece Yo junto a mi índice Con mi pulgar Romando un círculo Y le hago Podéis iros a dormir Y podéis descansar Al menos Recomponeros Algo Durante esta Esta noche No sabéis Cuando empieza la noche Y cuando acaba Pero sí que Podéis dormir hoy Plácidamente Tranquilos Las pilas de conejos Son Bastante cómodas Las podéis usar más Como un saco de dormir Que como una manta Y Os ofrecen Cierto calor Pero que no llega A ser agobiante Cuando os levantáis Lo hacéis Por el sonido De Los pies De Lent Que Parecen retumbar Y llenan Y empieza A llenarlo Todo Con ese ruido Mientras dice ¡Arriba! ¡Arriba! Y Cuando os levantáis Podéis ver A la elfa Perfectamente vestida Con ropas de viaje Con las manos juntas Se acerca y os dice ¿Habéis ¿Habéis tomado Una decisión? Primero de todo Buenos días ¿Qué hora es? Son las 5 De la mañana Pensé que me había dormido Empiezo a sacar Mis bártulos Para hacer los rezos Matinales Que estaba ya Echando raíces Nos hemos decidido Si iremos A Jalanzar Con Entonces Iréis a Jalanzar Junto a mí Exactamente Yo he dicho Perfecto Perfecto En ese caso Preparaos Os guiaré Por el bosque Hasta Jalanzar A menos que queréis Pasar antes Por Eberlum No, no, no No hay nada Que tengamos Quierada Bueno Deberíamos Devolver El cuerno Pero Tiene el El tronco Ah, se lo ha quedado Sí, el tronco El ent Se lo ha quedado Es como grita Soy un ent Entonces Volvemos a golpear el sol Y volvéis a caeros Por el Traqueteo Tengo plata Aunque le arranca la cabeza Pues nada Yo haré Los rezos Los rezos mañaneros Le bendices Señor Del alba Esta buena gente Por su hospitalidad Que haz que tu luz Alimente a este bosque Que crece Y protege A sus gentes Y a estos que me acompañan Que Aunque no lo parezca También se lo merecen Un recujón rápido Porque noto la mirada En la nuca de Len Como diciendo Ya hasta ahora Chaval Ya te estás rompiando ahí A ver si Hay que pisar Chaval Pone una oración Es un arde Es un arde Pues Después de eso La elfa Nos dice En ese caso Nos marchamos Pues Se gira Hacia el ent Agacha la cabeza Y dice Turlang Amor mío Volveré dentro de poco Voy a visitar A Jalantzar Y también Intentaré ayudar A esta gente Por si podemos Encontrar algo En Jalantzar En casa De Rizus Mi Compañero Que les pueda ayudar El ent Asciente Se vuelve algo Blando Y tras eso Se gira a vosotros Y dice Como le pase Algo a Zarra Juro por Dios Que voy a reventaros Contra el suelo Y vuestros cadáveres Servirán de abono Para todo el bosque No sería la primera vez Es que Él ya se murió un día Y entonces En fin Bueno Señor De eso nos vamos Yendo ya Y con eso Pues podéis Marchar Acompañando A la elfa La protegeré Con sus vidas Y os adentráis En el bosque El primer día De marcha Vais mucho más rápido De lo que Acabais Cada rama Cada raíz Cada punto Que debería De Cruzarse En vuestro camino Se aparta Junto a la elfa Y podéis Atravesar El bosque alto Con cierta rapidez El primer descanso Del día Lo hacéis Después de haber Seguido Una marcha Que correspondería A un Camino Normal Y podéis Seguir adelante Mientras Os preparáis Para seguir Vuestra Investigación Ya habéis Resuelto Un enigma Que estaba Buscando Harsnag Que encontró Y donde puede Estar ahora Ahora Tenéis Cuatro artefactos Por buscar Que pueden Revelaros Donde está El ojo Del padre Supremo Pero aún Queda mucho Por descubrir Y aún queda Mucho por hacer En esta campaña Del trueno Del rey De la tormenta Y con esto Amigos míos Lo vamos a dejar Muchas gracias A Marc A ti por dirigir A Jorge A Jesús Espero que hayas Pasado muy bien Y nos vemos En la próxima Sesión Donde con suerte No habré tenido Una jornada De 12 horas Descansa Que te lo he ganado Esperemos que no Muchas gracias Fausto Hasta la próxima Un placer De hoy Que te lo he ganado Que te lo he ganado Un placer Que te lo he ganado